Muy buenos días, ¿me escuchan todos? Perfecto, sí. Me pueden escribir en la parte posterior. Tenemos un panel de preguntas y ahí me pueden responder el que me está escuchando. Por favor, gracias. Listo, perfecto. Entonces, iniciamos. Mi nombre es David Acedro. Soy el gerente producto de MacroTix en la marca TTP. Nosotros, MacroTix, somos un aliado en telecomunicaciones. Manejamos los diferentes, diferentes marcas. Somos distribuidores mayoristas de Camion Network, Zidata, Mimosa, Aruba y entre otras. Y somos el foco importante en Tepelin. ¿Sabían ustedes que Tepelin también tiene una marca económica o marca de bajo costo que se llama Mercusis? Entonces, en el portafolio de Tepelin tenemos lo que son los switches administrables, lo que son los equipos router, equipos valenciadores de red. Tenemos una línea que se llama OMADA. Todo es del sistema de Wattpad corporativo. Tenemos accesorios de fibra óptica y una línea que se llama Faros. ¿Para qué sirve el tema de los faros? Faros es todo un tema de radioenlaces y equipos para exteriores. Bueno, vamos a hablar de un tema importante. Con eso es el tema de los convertidores de medios. ¿Qué es un convertidor de medios? Un convertidor de medios es diseñado para convertir medios de fibra, cobre o viceversa. ¿Qué es viceversa entonces? Nosotros tenemos acá en la fotografía o en la imagen, tenemos un media converter que puede trabajar de la siguiente forma. Y el sistema ingresa acá por el puerto de RJ45, que lo vemos en esta parte. Y él lo transforma o lo convierte a fibra óptica. En este modelo que tenemos aquí, es un convertidor de medios de dos hilos, donde tiene TX y RX. TX, transmisión y resección. Entonces, vemos estos equipos que tienen TX, que es la transmisión. La transmisión de los datos y RX, que es resección. Algo importante que hay que señalar es que cuando lleguemos al otro equipo, este pasa a ser RX, RX, y el otro pasa a ser TX. ¿Para qué? Para que la comunicación se dé entre los otros dos equipos. No sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta, algún tema. Listo, perfecto. Entonces, ¿para qué se lleven estos equipos? Esos equipos nos pueden funcionar para llevar hartas velocidades a distancias cortas y largas. Tenemos hasta 20 kilómetros en conexión con estos equipos. ¿Cuál es la idea? Normalmente, cuando nos entregan nuestro servicio, lo que es Azteca, Claro, Movistar, bueno, Incomex, cualquiera de ellos nos entregan en un punto central. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, en este momento, Azteca ya no llega o ya no te entrega en el punto donde tú lo pides, sino ellos te dicen, bueno, tenemos el internet, te lo entregamos en la cabecera, hasta donde llegamos en el municipio. Normalmente llegan hasta los puntos principales, lo que son los parques o las entradas de los municipios, pero de ahí a llevarlo a las torres y ese tema ya no lo está generando. Y los muchos distribuidores o prestadores de servicio le entregan en el servicio a ustedes en un punto donde ustedes lo tienen que llevar. Normalmente ustedes dirían, ¿cómo llevan el servicio desde el punto donde se lo entrega el prestador de servicios al punto donde ustedes lo van a distribuir? Muchas personas me dicen, bueno, vamos a generarlo mediante radioenlace. El tema del radioenlace es que ustedes como van a estar en un punto X donde les entregan el servicio y llegar a la torre es por medio del radioenlace. Pero cuando ustedes generan el radioenlace, lo que generan es más ruido para la torre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes van a hacer el radioenlace, van a transportar, ejemplo, unos 400 megas. Cuando ustedes van a transportar 400 megas a una distancia, ejemplo, de 10 kilómetros, como les comenté inicialmente, los media converters pueden funcionar a cortas y a largas distancias, máximo a 20 kilómetros. Entonces, cuando les entregan en un punto A, que es donde les entregan el internet y ustedes lo necesitan llevar al punto B, que es donde ustedes tienen sus antenas sectoriales y tienen todo el tema de distribución de los equipos, Entonces, normalmente lo hacíamos en radioenlaces. Pero constantemente, nosotros lo que generamos es que tenemos una torre alquilada. Muy pocas personas tienen la torre propietaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde tenemos una antena que ha sido arrendada, pues vamos a tener muchas antenas. Entonces, cuando tenemos manchas antenas, entonces, como necesitamos llevar los datos del punto A al punto B, normalmente lo generamos en radioenlace. Pero cuando vamos a llegar a la torre, entonces lo que tenemos es mucho ruido espectral. Entonces, si vamos a pasar 400 megas, ya no nos van a pasar a las 400 megas reales, sino vamos a tener 350, 300 megas. Vamos a tener una pérdida de un 20% o de un 30% en calidad de servicio. Entonces, cuando usted compró el servicio, le dijeron, le vamos a dar 400 megas o 30, o bueno, no, X. Estoy poniendo un ejemplo. Cuando les lleguen a la torre, le va a llegar un 80 o 70% de las megas contratadas. Entonces, ahí ya tenemos una pérdida. Normalmente, como ustedes saben claramente, que lo que hacemos es, por ejemplo, compramos las 400 megas para dividirlos en X cantidad de clientes. Entonces, si ya no tenemos las 400 megas, obviamente vamos a tener 320 megas. Entonces, ya nos va a tener menos clientes con menos megas. Entonces, ya no se nos va a repartir 400, sino solamente 320. No sé si eso se hace aclarar. Bueno, hasta el momento no tenemos preguntas. Listo. Seguimos. La forma de funcionar con estos equipos es de la siguiente. Esta es la forma de conexión de los equipos. ¿Cómo funciona? Ellos tienen una fuente de energía donde va conectada punto a punto. O sea, en cada uno a un lado y el otro al otro lado. Por ejemplo, esta conexión es de dos hilos. De dos hilos. Y esta conexión es de solamente un hilo. Entonces, les voy a mostrar. Entonces, esta conexión que vemos acá es de solamente un hilo. Y esta conexión que vemos acá es de dos hilos. Independientemente sea monomodo, multimodo, no interesa, lo único que hay que tener en cuenta es que si es multimodo, logramos distancias cortas y si es monomodo, logramos unas distancias largas, hasta 20 kilómetros. Así que ya lo había dicho anteriormente. ¿Cómo es la forma de funcionar? Les había comentado que entramos en el RJ45, el media convertente lo transforma por fibra óptica, lo llevamos a la distancia que necesitemos, ingresa en fibra óptica y sale en el RJ45. También podemos estar funcionando con, normalmente, los ISPs tienen el sistema, es que acá tenemos un micro tick, un micro tick de cualquiera de las referencias. Muchas de ellas ya vienen con puerto SFPP. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, generamos un PASCOR, en este caso, lo vemos aquí que tenemos un PASCOR RJ45, vamos a generar un PASCOR en fibra óptica. Tenemos nuestro media converter que recibe en fibra óptica, o sea, recibe con jaula SFPP. Entonces, va de la jaula SFPP, por ejemplo, de la 2011 o de la 3011, 4011, que tienen jaula SFPP. Entonces, conectamos de la jaula SFPP al media converter con jaula. Ya les voy a mostrar ese media converter. El media converter se llama el MC220L, que es un media converter que tiene jaula SFPP para conexión. En este caso, tenemos un media converter que trabaja con tecnología WDM. WDM, cuando estamos trabajando en tecnología WDM, es que estamos trabajando con un solo hilo y la conexión es bidireccional. Cuando trabajamos de este modo, vamos a utilizar estos tipos de media converter. Entonces, tenemos que trabajar, por ejemplo, con el SM321A y 321B para que la conexión sea solamente de un hilo. Y, como les estaba comentando, el MC220L es un equipo media converter que trae módulo SFPP. Entonces, acá es donde el módulo SFPP ingresa al media converter. Tenemos los módulos SFPP que son los equipos que este módulo es multimodo. Está el SM311LM, que es un módulo SFPP, multimodo. Y tenemos también la referencia que es monomodo en este punto. Entonces, monomodo y este es multimodo. ¿Qué vemos que funciona para las dos soluciones? Para las dos soluciones, vemos que lo que funciona es el mismo media converter. ¿Por qué funciona el mismo media converter? Porque el que hace la función de la fibra en este momento es el módulo SFPP. Lo único que hace el media converter es pasarlo de módulo SFPP o jaula SFPP a RJ45. En este modo, es para trabajar ya en tecnología bidireccional WDM, como estaba contándole. WDM, ¿sí? Y la forma de trabajar es que es en parejas, porque uno transmite y el otro resecciona. Uno es TX y el otro RX. Así funciona. Entonces, lo único que cambian estas dos referencias es el A y la B. El A y la B. Y funciona con los mismos media converter, que es el MC220L, que hace la misma función en este caso. Estos dos casos son iguales y estos dos casos son iguales. Lo único que cambia son los módulos para según la fibra óptica que estemos trabajando. Estos dos casos son iguales y estos dos casos son iguales y estos dos casos son iguales. Entonces, ¿qué es lo único que cambian las dos? Y la B y la B y la B y la B. Y la B y la B y la B. Tenemos toda la solución. Otepelí nos da toda la solución en las diferentes velocidades. Cuando hablamos de velocidades, quiere decir que trabajamos a giga o 10-100. Tecnología monomodo o multimodo. No tiene problema. Tenemos este equipo, que este equipo es el MC210S. ¿Qué tiene este equipo? Este equipo ingresa directamente la fibra. Sin módulo SFP. Entonces, tenemos equipos que ingresa directamente la fibra al medio converted. Y tenemos equipos que ingresa mediante módulo SFP. Este equipo es para multimodo y este para monomodo. Cuando decimos que trabajamos en multimodo, las distancias son cortas. Cuando decimos que trabajamos en monomodo, las distancias son un poco más elevadas. Estos equipos, el MC210S y el MC200, salen en puertos RJ45 en gigabits. Y estas referencias son monomodo. Esta referencia es monomodo, pero tiene un tema que sale en velocidad solamente de 10-100. Pass Ethernet. Y esta es la solución para la solución monomodo. ¿Cuál es el tema? Acá nos damos cuenta de algo interesante. Que con esta referencia, si podemos trabajar, cuando estamos trabajando con doble hilo, podemos trabajar MC110 en una punta y en MC110 en la otra punta. Y ellos se comunican perfectamente. Mientras que cuando estamos trabajando con tecnología WDM, el tema es que si tienen que ir, uno transmite y el otro resecciona. Y tenemos nuestra solución para 500 metros o multimodo. También podemos revisar en este punto que tenemos un chasis o slot para 14 media converters. Ejemplo, cuando ustedes están en un punto central donde ustedes tienen todo su cuarto de máquinas, cuarto de máquinas, ¿sí? Entonces, tener más de 7 u 8 equipos, media converters, o sea, equipos de estos, tener más de 7 u 8 ya se vuelve un poco difícil por el tema de los cableados, por el tema de las conexiones, por el tema del desorden en cable. Entonces, lo que va a pasar es que hay problema de desorden de cables, desorden de cables, problema de conexión porque esos equipos se llegan a mover, algún tema pasa y pierden conexión. Cuando usted pierde conexión, la red se te daña. Entonces, tenemos un chasis que tiene la fuente, tiene una fuente de poder AC y él puede alimentar los 14 equipos. O sea, él puede alimentar 14 equipos sin problema, sin necesidad de utilizar el adaptador. El adaptador, cuando hablamos de adaptador, es como el adaptador de los teléfonos o celulares que viene de conexión a la pared y ingresa por un plug. Este equipo ya tiene toda la solución. ¿Por qué? Porque trae los 14 conectores, 14 conectores para los 14 equipos que vamos a introducir al rack. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que montamos el equipo, montamos el equipo acá y en nuestro punto central, nuestro punto central, vamos a tener bastantes medios de converte. Entonces, llevamos a un punto X, de este llevamos a otro punto Y y no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque están organizados. Normalmente, estos puntos van a diferentes puntos. Por eso no podemos poner, o pues, normalmente, no ponemos dos chasis, sino simplemente llevamos soluciones a diferentes puntos. Como llevamos a diferentes puntos, en el punto central, si vamos a tener un número de equipos bastante elevado. Entonces, ahí es cuando necesitamos la solución de el chasis. Para eso se determina el chasis. Bueno, ¿sabías que TP-Link tiene varios focos de negocio? TP-Link está, TP-Link como marca y tiene bastantes, pues, columnas. Entonces, está TP-Link Soho, o que es lo que estamos hablando normalmente, que es de ventas masivas. Tenemos TP-Link SMB, que son todos los media converters, la solución ómada, la solución de Switches POE, la solución de media converters y solución de paros. Tenemos la línea económica, que la línea económica es Mercusis. Muchas de las marcas tienen ese tipo de infraestructura para tener la marca top y su línea económica. Lo hace Hewler Packard con Araruba, lo hace Cisco con Linsys. Bueno, tenemos varias marcas que tienen ese modo de funcionamiento. Mercusis es la línea económica de TP-Link, pero con una calidad también alta. TP-Link tiene cuatro años de garantía. Mercusis tiene dos años de garantía. TP-Link también tiene una línea de smartphone. Todos los smartphones en Android y marca Nefos pertenecen a TP-Link. Bueno, vamos a hablar de una cosa interesante que tenemos el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos? TP-Link tiene un equipo que se llama el TL, TL, tenerlo en cuenta, WR850N. Este equipo tiene varias formas de funcionamiento que muchas veces no las conocemos. Cuando estamos hablando de que por varias formas de funcionamiento funcionamiento es que funciona como enrutador, como modo punto de acceso o como extensor de RAM. Este equipo es uno de los equipos más trabajados por los ISPs, porque también tiene unas configuraciones especiales para ellos. Pero es el equipo que también trabajamos mucho en los hogares. ¿Por qué lo trabajamos? Por el forma de funcionamiento fácil y muy intuitiva para los clientes. Nosotros trabajamos este equipo con una aplicación que se descarga de Play Store y es muy fácil de configuración para cuando vamos a trabajar con los equipos y con los usuarios finales. ¿Qué tiene este equipo y esta funcionalidad de interesante? Ejemplo, cuando vamos a llegar a un cliente final, al cliente final, ¿qué le gusta? Le gusta tener una administración del equipo. ¿Qué es una administración del equipo? ¿A ustedes no les pasa que el equipo llegue y dice uno, ven, el internet está lento, pero uno no se quiere de pronto si está acostado, si está sentado o está haciendo algún tema de ocupación? ¿Cuál es la idea? La idea es poder administrar ese equipo desde su celular. Entonces, ¿qué generas? Simplemente abres la aplicación, una aplicación que la encuentras en App Store, en Play Store, que se llama Tether. Cuando estamos hablando de la transfunción Tether, él te da funciones interesantes como reiniciar el equipo. Entonces, ellos guardan, normalmente, los equipos guardan una memoria caché. ¿Qué hace esa memoria caché? Como guardar archivos residuales. Cuando esa memoria caché se colapsa o está, pues, con un tope interesante de funcionamiento, los equipos también, pues, se vuelven un poquito lentos. Entonces, mucha gente lo que hace es que estos equipos tienen una función que lo genera el ISP, que es que este equipo se reinicia con X determinación de tiempo. Uno lo programa, pero, como el ISP también tiene sus ocupaciones y, pues, tiene muchos usuarios, entonces, ¿cuál es la idea? Uno también poder, uno como usuario final, poder administrar o hacer una administración fácil de su equipo. Normalmente, las personas tienen una función que es que quieren ver quién está conectado, quieren ver quién está gastando o consumiendo la banda ancha del Internet y, pues, poder generar cambios de claves fáciles, poder generar bloqueos de usuarios y poder generar, lo más importante, es poder reiniciar su equipo para que el equipo se apaga, enciende y, pues, ya cuando enciende, pues, la memoria caché, pues, desapareció y al desaparecer, entonces, el equipo comienza un poco a ser un poco más rápido y veloz en la transferencia de datos. Bueno, entonces, estábamos diciendo que este equipo funciona como modo enrutador. Entonces, cuando estamos diciendo que es modo enrutador es cuando el equipo se conecta a los clientes y él genera el tema de direccionamiento y conexión y todo ese tema, administración de los usuarios. Cuando estamos hablando de un punto de acceso, vamos a hablar de que el equipo puede agarrar el Internet o, pues, digámoslo de otra forma más técnica, atrapa el Internet y lo genera mediante cable. Entonces, ¿qué hace? Recoge, vamos a ver otro color acá, recoge el Internet inalámbrico por medio de Wi-Fi, ¿cierto? Por Wi-Fi y lo puede entregar en cable. Que eso es importante para alguna de las funcionalidades de la casa. Ejemplo, los televisores. ¿Quién no ha sufrido con el tema de que los televisores no tienen Wi-Fi pero lo quieres como conectar a Internet? Las consolas de videojuego, el Xbox, el PlayStation, traen conexión de RJ45 pero no traen Wi-Fi. Las últimas tecnologías ya lo traen, pero hay unas utilidades o unos equipos que no traen Wi-Fi. Al no traer el Wi-Fi tenemos que atrapar nuestro Wi-Fi y transformarlo a cableado. Ese puede ser una forma de punto de acceso. También tenemos, aquí no le ha pasado el tema de que usted llega en su casa y el operador le ha entregado un router sencillo. sencillo. Entonces, cuando te entregan un router sencillo, entonces, vamos a dibujarlo por acá. Cuando te entregan un router sencillo, la cobertura con el paso de la distancia, ¿cierto? Con el paso de la distancia, él se va poniendo más tenue. ¿Qué quiere decir que estamos poniendo más tenue? Que va perdiendo potencia. Va perdiendo potencia. Ejemplo, cuando ustedes nunca han revisado o lanzado una piedra a un lago, cuando tú lanzas una piedra a un lago, él genera ondas. ¿Es claro? Entonces, tú lanzas la piedra al lago, él genera ondas, pero con el paso de la distancia donde cae la piedra, las ondas se vuelven más tenues hasta que desaparecen. Esto le pasa a todos los equipos en la tecnología Wi-Fi. Entonces, nosotros necesitamos llevar necesitamos llevar el internet hasta este punto, pero el Wi-Fi llega de acá donde está el router llega hasta acá y en este punto ya no hay internet. ¿Qué podemos hacer con este equipo? Lo ponemos en una parte intermedia donde atrape el internet que viene en Wi-Fi y lo que hace es extendernos, o sea, atrapa el internet con ya baja cobertura y nos amplifica. Entonces, esa es la forma de funcionar nuestro equipo 850 con el modo extensor de rango. Como les estaba hablando anteriormente, esta es la aplicación que se llama Tether. Esta aplicación es propietaria de la marca Tepelin. con esto tenemos varios equipos que se pueden configurar fácilmente sin necesidad de cables, conexiones, generar direccionamientos IP, crear máscaras de su red, cosas como esas. bueno, ¿qué quiere decir este tema? Es fácil, los usuarios les estaba contando que los usuarios les gusta tener una administración, ¿a quién no le ha pasado que sus hijos están en su cuarto, ¿cierto? Y usted no ve con quien chatea, con quien genera videollamadas, puede estar estudiando probablemente, pero pues de igual forma puede estar en Facebook, trasnochando, en llamadas por WhatsApp, por otros medios tecnológicos. Entonces, una forma de mitigar ese tema puede ser ese. Entonces, ¿cuál es? Ingresas al aplicativo ATETEV y bloqueas el usuario. O sea, es bloquear a sus hijos. ¿Para qué los puede bloquear? Cuando los bloquea, ya no va a tener más internet en los muchachos. Entonces, usted dice a las 10 de la noche bloqueo a los usuarios o deshabilito el internet, deshabilito el Wi-Fi. Bueno, puedes hacer varias cosas. Y independientemente los muchachos tengan la clave, independientemente el internet se acabó a esa hora. ¿Para qué? Para que evitemos tantos temas cibernéticos y o inseguridad electrónica. ¿Qué podemos generar más? Lo que les comentaba, el reinicio a distancia. Desde que estemos conectados a la red, simplemente le damos reiniciar al equipo y el equipo se apaga, inicia y vuelve y se conecta al Wi-Fi. Y, pues, mitigamos temas de poder borrar ese tema de caché y poder ver que el equipo de pronto muy probablemente se sature y hagas cosas como esas y lo reiniciamos a distancia. También tenemos temas como cambio de clave. Podemos cambiar la clave desde un aplicativo muy fácil, simplemente le damos cambiar clave, ponemos la clave nueva y le damos guardar y el equipo guarda sus cambios. Entonces, ¿qué no le ha pasado que le da la clave de Wi-Fi un día porque estábamos aquí en reunión o X al vecino y el vecino se la pasa ahora conectado? ¿Cómo le decimos al vecino, vecino, por favor, me presta su equipo para poder desloguearlo o para borrarle la, darle olvidar red? Es difícil. Entonces, ¿qué hace el vecino? Pues el vecino está conectado a nuestra red permanente y muy probablemente nos está bajando la velocidad de transferencia de nosotros. Entonces, podemos bloquear al vecino o cambiarle la clave muy fácilmente. Otra función también que me parece interesante, cuando generamos este sistema, tenemos el tema de que es para nosotros fácil la configuración. ¿Por qué? Los equipos Teppelin, independientemente de 850, el Archer, tenemos muchos modelos que lo soportan. Entonces, todos estos equipos lo que tienen es un sistema de administración. de fábrica vienen con una red Wi-Fi predeterminada. ¿Qué quiere decir predeterminada? Que cuando usted automáticamente conecta al equipo, el equipo enciende y él genera un... genera una red Wi-Fi. Él genera una red Wi-Fi. ¿Qué? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo se llama la red Wi-Fi que viene por defecto nuestro equipo? Es fácil. Simplemente por la parte de abajo, sí, dándole la vuelta al route donde está el serial, ahí encontramos el nombre de la red de la red Wi-Fi que se genera por defecto y la clave. Entonces, ¿qué generamos? Encendemos el equipo, encendemos el equipo, nos conectamos a la red Wi-Fi que él crea por defecto y nos conectamos con la clave que genera el equipo. Cuando nos conectamos ahí, automáticamente la aplicación Tether nos reconoce ese equipo, nos reconoce el equipo que estamos conectados. Después, seguidamente, vamos a ajustes o configuraciones y determinamos cómo puede funcionar el equipo. Si lo vamos a utilizar como extensor de rango, como router y otras opciones que nos da el equipo. Después de eso, ya podemos comenzar a administrar el equipo y decir que le vamos a cambiar la clave, que vamos a cambiarle el nombre de red y muchas otras cosas más. Esta función es muy interesante para todos ustedes. Y una función muy fácil que lo da solamente la marca Tepelin. En Mercusis no tenemos ese aplicativo hasta el momento. Vamos a hablar también de un aporte interesante. Ejemplo, anteriormente estábamos hablando de los media converter. cuando generamos el paso de RJ45 a fibra, llegamos de fibra a RJ45, a RJ45 llegamos, puede ser a un edificio, a un hotel, a un centro comercial, a un colegio, hospital, donde el servicio tiene que ser netamente estable. Donde tenemos que trabajar establemente con una zona, zonas wifi y con banda ancha estable. Banda ancha estable. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos varias referencias en la marca TP-Link, desde el más sencillo hasta el más robusto. ¿Cuál es ideal? Hay que revisar para qué queremos los equipos, cuántos es el trópico que vamos a necesitar, la estabilidad y la tecnología que vamos a utilizar. ¿Por qué la tecnología? Porque hay equipos que solamente trabajan en 2.4 como el OS, el EAP110 y el EAP115. Cuando vamos a utilizar una tecnología en doble banda, tenemos que tener claro que la tecnología doble banda quiere decir que trabaja en dos frecuencias. Trabaja en frecuencia 2.4 y 5.0. estos equipos ya trabajan en frecuencias dual band o doble banda. Estos son los equipos más sencillos que tenemos. De por sí, les cuento que este equipo la referencia EAP115 bajo su costo. Es un equipo con características importantes, con configuraciones determinantes para las soluciones corporativas y a bajo costo. Este equipo podemos hablar de que es un equipo que trabaja con 40 usuarios, LAP110 con 30, LAP225 igual, trabaja con 60 usuarios. ¿Cómo los maneja los 60 usuarios? Los trabaja en las dos frecuencias. De igual forma LAP225 y el EAP245. Estamos hablando de que entre más robusto sea el equipo, las características también cambian en tropo y velocidades y obviamente en comportamiento de los chipset porque los chipset son un poco más robustos y con más velocidades de procesamiento de datos. De pronto ustedes ya conocen que el tema de los EAP genera portal cautivo, generan vouchers, generan varios SCIDs y grupos de usuarios y pueden generar hasta un semibalanceo de red por grupos de usuarios. Nosotros en este momento tenemos un EAP que es de exteriores. ¿Para qué funciona este EAP de exteriores? O normalmente lo utilizamos para universidades. Es importante el tema de las universidades para campus, para hoteles que tienen necesidades de tener wifi en los exteriores, ¿Cierto? Por ejemplo, cuando son de cuando tienen piscinas, cuando tienen zonas verdes, canchas, cuando son de juegos extremos y eso que se necesita tener una interacción entre equipos y obviamente los equipos que tienen que estar a la interfería. Entonces, netamente tienen que ser este EAP una cosa importante que hay que hacer o determinar estos equipos funcionan y hacen rooming entre ellos. ¿Sí? Es importante ese tema porque cuando nosotros estamos en un punto acá veamos este punto estamos en este punto estamos aquí como espectadores puede ser del partido de fútbol y nos vamos de pronto al teatro entonces llegamos a este punto pero ya la cobertura del equipo donde estábamos conectados que obviamente es este la cobertura de este equipo no alcanza a llegar hasta ese punto que quiere decir que este equipo lo rechace y se conecte al más cercano entonces cuando tú vas de este punto a este punto cuando este equipo él hace su seguimiento de los usuarios y el equipo se baja en potencia y energía de conexión él automáticamente lo saca de la red porque lo saca de la red para que el equipo busque otra alternativa de conexión y pues tenga la opción de conectarse a un equipo más cercano con mejor cobertura y mejor energía de conexión entonces si estamos en este punto que habíamos dicho entonces obviamente se va a conectar a esta referencia o al equipo que tenemos en este punto ese es el tema de roaming también lo hacen los EAP de interiores ejemplo usted está aquí en un séptimo piso baja en el ascensor aquí tenemos un ascensor entonces aquí tenemos un ascensor bajas en el ascensor trabaja normalmente en séptimo piso bajas al ascensor apenas el ascensor abre sus puertas inmediatamente lo coge el AP que está aquí en este punto en el primer piso o en restricción entonces qué quiere decir que si usted está en el primero en el segundo en el cuarto quinto siempre va a tener conexión y la conexión es una sola qué quiere decir que la conexión es una sola no vamos a generar una zona wifi que se llame aquí piso 4 aquí piso 3 piso 2 piso 1 y nos toque estar loggeándonos cuando estamos hablando de loggearnos es que nos toque que cada piso tenga una red wifi diferente con clave diferente no hay necesidad con estos equipos se acabó ese problema simplemente usted instala todas las soluciones en la marca Teperin genera los diferentes ssids qué quiere decir o qué a qué nos referimos cuando generamos varios ssids ejemplo varias redes hagámoslo acá entonces tenemos una red principal y podemos generar el tema de subdividir ese tema o el tema del wifi entonces dejamos una red grande de varias megabytes por segundo de varios megabytes por segundo para qué para que esa red se llame ejemplo administración entonces administración administración ponemos la red administración que va a tener x cantidad de megas mientras que si generamos otro que se llame ejemplo usuarios con una banda ancha de menos megabytes y después generamos una para invitados donde vamos a tener una banda ancha mucho más restringida entonces eso es un semibalanceo de red y obviamente configuración de velocidades entonces como les estaba comentando los equipos entre ellos hacen el roaming y aparte también pueden generar mesh que es mesh crear una red en maya que se comunica uno con el otro para cubrir una determinada longitud o metros de cubrir de cubrimiento estos equipos son poe pueden funcionar con cualquiera de nuestras referencias de la marca tepenin en equipos o suisse poe nosotros tenemos un controlador en la nube y controlador físico que quiere decir controlador en la nube y físico que lo podemos manejar directamente desde la nube y controlar los equipos y hacer cambios de contraseñas bloquear usuarios generar los vouchers mira esta solución tan interesante esta solución la están llevando para generar o vender internet en las en los pequeños pueblos como lo hacen ponen varios equipos de estos digámoslo así en puntos estratégicos del pueblo y o de los barrios es más en los batallones días pasados nos pasó y generamos un proyecto esto es interesante para un batallón de Ibagué donde les venden los vouchers a a los soldados entonces usted necesita internet claro que si el internet te cuesta x cantidad por x cantidad de tiempo entonces les venden internet a los usuarios a los soldados en este proyecto que tuvimos días pasados y pues lo podemos hacer también para para los pueblos o municipios generarles y venderles internet para los parques para los centros comerciales para los colegios entonces es una forma de trabajar y una forma de generar dinero interesante nosotros tenemos nuestro controlador físico este equipo puede soportar hasta 50 EAP que quiere decir que este es como la cabeza como el que los dirige los hace los parámetros configuramos nuestro equipo que se llama el OC200 y tenemos una solución en la nube una solución robusta para que los equipos y lo más importante una administración centralizada con que podamos administrar este equipo le manda las configuraciones a cada uno de los EAP y no tenemos que configurarlo uno por uno ni desmontarlos ni ir a resetearlos ni cosas como esas que nos involucren tiempo trabajo y cosas un poco más extenuantes que la verdad las soluciones tecnológicas y las soluciones de la marca TTPLIN ya lo solucionaron con este equipo vas a tener una administración centralizada administración desde la nube en cualquier punto desde que tengas internet y este equipo tenga internet se puede administrar desde cualquier parte del mundo aparte de esto estos equipos también están diseñados para soportar hartos tráfico de datos aparte de eso también trabajan con los estándar POE recordemos que el estándar POE va solamente hasta 100 metros en cable UTP cuál es la idea la idea es que después de 50 y 60 metros de cable UTP las velocidades y la fuerza de la energía y pues obviamente la comunicación va a ser ya un poco baja y de baja calidad entonces tener en cuenta eso que si vamos a generar una solución wifi o solución por cable después de 60 o 70 metros es recomendable después de eso ya comienza a tener pérdidas por los cables por interferencias y obviamente por la distancia bueno no sé si tengamos alguna pregunta bueno hasta el momento no tenemos preguntas pero cualquier consulta pregunta en la parte superior de las pantallas está mi nombre mi nombre mi número telefónico y correo a todas las personas que asistieron muchas gracias si tiene alguna pregunta consulta con mucho gusto de por si yo estoy situado aquí en la ciudad de bogotá estamos generando todo el tema de capacitaciones a menudo de las diferentes líneas de la marca tepelin también tenemos algo interesante que contarles del 18 o sea desde el día de hoy al 22 de noviembre vamos a tener un show room aquí en nuestras sedes de cali y bogotá vamos a tener show room entre la sede de bogotá y de cali para que para que ustedes se acerquen vengan nos visiten revisen los equipos conozcan un poco más de la marca conozcan los equipos físicamente no solamente hablarles y hablarles de los equipos sino simplemente también conocerlos ver sus funcionalidades ver su forma de construcción estos equipos son robustos son equipos que se han construido con estándares de calidad alto entonces uno puede comenzar a revisar esos temas de igual forma van a tener personas con capacidades de solucionar y de responder varias sus inquietudes o las inquietudes que tengan sobre la marca y dar soluciones también a proyectos que tengan entonces recuerden que del 18 al 22 de noviembre vamos a tener showroom en las instalaciones o los puntos de venta de cali y bogotá entonces del 18 al 22 showroom en las sedes de cali y bogotá en los puntos de venta de macrotix vamos a tener una persona o vamos a tener personalidad personales capacitados para que solucionen todas sus consultas y preguntas y de igual forma puedan participar en rifas de productos y en una capacitación y una un servicio personalizado a todos ustedes muchas gracias por haber participado en este webinar del día de hoy como les comentaba mi número telefónico está en la parte de arriba y mi nombre y correo electrónico muchísimas gracias a todos que tengan un feliz día maravis maravis